Hola, soy Nathalie Marcos, nutrióloga funcional, especialista en medicina mente cuerpo. Hoy tengo una invitada muy especial, Patricia González, nutrióloga funcional con un tema increíble. Repara, resetea, regenera siempre tu cuerpo y tu vida, sobre todo si tienes estreñimiento. Correcto, Nath. Vamos a hablar del estreñimiento, que aproximadamente en México el 14.4% de las personas lo tienen. Entonces, es uno de los temas más comunes que nosotros vemos llegar a consulta, que nos manden gastroenterólogos, y vamos a hablar de qué lo causa, de cómo lo solucionamos. ¿Cómo sabes si tienes estreñimiento? Porque la gente dice, yo voy al baño diario, una vez. Correcto. Entonces, el estreñimiento varía de persona a persona, eso es algo importante. La definición como tal nos dice que si hay menos de tres evacuaciones a la semana, se considera estreñimiento, que estén estas presentes por más de tres meses, o que las evacuaciones sean duras, sean secas, o que cuando tú evacuas, te quedes con sentimiento de evacuar más. Entonces, si tú evacuas diario, pero estás teniendo este sentimiento de que me está costando trabajo, ojo, me está lastimando, mis evacuaciones no están teniendo una consistencia suave, entonces también lo podemos considerar estreñimiento. Y mucha gente me dice, es que siento como ese deseo de pujo, como le llaman, ¿no? Como esa presión que no estoy vaciando. Correcto. Y que después de que evacuó, siento que no saqué todo lo que tenía que evacuar. Entonces, ir una vez al baño no se considera, una vez al día al baño no se considera estreñimiento si están bien formadas las heces. Correcto. Porque hay gente que va con cada comida, tres veces al día. Sí, y eso es lo difícil del estreñimiento, que hay mucha gente que considera que tiene estreñimiento cuando no lo tiene, porque sus evacuaciones están siendo bien formadas, están siendo, aunque sea únicamente una vez al día, y hay gente que va a evacuar después de cada comida y tampoco quiere decir que hay un problema. Ok. Ahora, ¿cómo te das cuenta o qué síndromes, por ejemplo síndrome de colon irritable o colitis, están relacionados al estreñimiento? Entonces, hay diferentes causas que puede haber con estreñimiento. Entonces, justamente pueden ser padecimientos como tal. Por ejemplo, el embarazo, aunque no sea un padecimiento directamente, obviamente puede ser derivado de ciertos medicamentos que estés tomando. Entonces, por ejemplo, hay ciertas personas que toman medicamentos por Parkinson que van a causar estreñimiento, ciertos para dolor de cáncer, etc. Entonces, hay que identificar cuál es la raíz del estreñimiento. Y otra cosa es que puede ser por tu propio estilo de vida, que es lo más común. Pero muchas veces yo he visto que es hipotiroidismo. Correcto, hipotiroidismo. Tener mala tiroides, tener una alteración en la tiroides puede causar estreñimiento, que es muy importante. Lo que tú dijiste, medicamentos para el colesterol, para la depresión, para cáncer que disminuyen la motilidad gastrointestinal, se hace más lento tu intestino y también anatómicamente, ¿no? Gente que tiene un colon mucho más largo y que no vacía o que siente eso porque cuesta más trabajo. Sí, entonces vamos a explicarles un poquito dónde se causa el estreñimiento, que es el colon, que es esta parte final de nuestro intestino, que su función es absorber el agua para formar justamente las heces y que las podamos evacuar. Ese bolo. Exactamente. Entonces, cuando las heces, por ejemplo, están demasiado tiempo en el colon, porque el colon es más largo o porque ignoramos este sentimiento cuando nos dan ganas de evacuar, entonces el bolo está mucho tiempo, le quitamos demasiada agua y es cuando las heces empiezan a estar más duras y se nos empieza a dificultar la evacuación. O sea, aguantarte mucho no es bueno. Exacto. Ok. Ok. Entonces, hablando de qué causas en nuestro estilo de vida, suponiendo que no tenemos ningún padecimiento, como decíamos, hipotiroidismo, demás, que lo esté causando, puede ser que ignoremos nosotros este sentimiento de evacuar. Si yo me dan ganas, pero no quiero ir porque estoy en el trabajo, o porque estoy en un lugar donde el baño me parece que no quiero ir, o estoy viajando, estoy en el coche, no tengo un lugar para evacuar y lo dejo pasar, entonces es mucho más probable que se presente el estreñimiento. Entonces, eso es número uno. Y el estreñimiento es muy de rutina. Normalmente, lo más común es evacuar en cuanto nos despertamos. Eso me dijo un doctor una vez, gastroenterólogo, me encantó, me dijo, haz el hábito de ir a la misma hora diario, te paras de la cama y te sientas, pero luego dices, es que me quedo yendo el periódico horas y te salen hemorroides. ¿Qué piensas de esto? Sí, es que lo que yo les digo es, si vamos a hacerlo en un hábito, vamos a apoyarlo, por ejemplo, cuál es una manera muy natural de empezar esta motilidad intestinal, que es agua caliente. Ok. Entonces, si yo empiezo mi vida con un vaso de agua caliente, con gotitas de limón, o hasta el agua solito, con un té, por eso muchas veces la gente dice, es que después de mi café de la mañana, sí la cafeína lo potencia, pero realmente el agua caliente me ayuda. Entonces, yo me despierto, tomo mi agüita caliente y me siento, y siempre les digo, no más de 10 minutos, para que no te quedes toda la vida, con el sentimiento, y tampoco que sea un pujo que te vayas a lastimar, sino suavecito, y la posición, que sea una posición anatómica. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando queremos que evacúe un bebé? Le subimos las rodillas al pecho, ¿no? ¿Cómo evacúan los bebés cuando tienen un pañal? Se ponen en cunclillas. Entonces, nosotros cuando empezamos también a tener la posición de un excusado, con las rodillas a 90 grados, justamente, no es nuestra posición anatómica. Entonces, si subimos ligeramente las rodillas, que se encuentran por arriba de la cadera, también va a ser más fácil. Como compramos ese banquito, ¿no? Exacto. Hay un banquito especial, para los que no conocen, que ayuda bastante. Ajá. Entonces, eso ya crea esta posición. Yo me hago el hábito de todas las maneras. Quedarme en el baño, y se va a facilitar que yo empiece a evacuar esa hora. Ok. Tomar agua. Tomar agua, exactamente. Entonces, no es nada más, lo más común es decir, ¿cuánta agua tienes que tomar? Dos litros al día, ¿no? Y sabemos que eso es algo muy general, y que entonces llegan las ocho de la noche y no tomé agua, y digo, me voy a fondear el litro que me faltó. Y nada más me voy a despertar toda la noche, ¿no? Entonces, no es nada más tomar agua, sino también cómo divido mis tomas de agua a lo largo del día. Ok. Entonces, son poquitos traguitos a lo largo del día, y que va muy de la mano con la fibra. Exacto. Esa fibra que la gente le tiene miedo, porque cada vez que come fibra se inflama. Sí. Entonces, primero hay dos tipos de fibra. Ok. Es importante que para combatir el estreñimiento incluyamos las dos, que va a ser la fibra soluble. Y la fibra insoluble. Entonces, una le va a dar volumen a nuestras heces, y la otra va a ayudar a reabsorber el agua a las heces, para que sean suavecitas, y se facilite su paso. Exacto. De tránsito. Ok. Que ahí está la comer frijol, lenteja, aunque suene raro, tiene mucha fibra, nopales, avena, linaza molida, chía molida, frutas y verduras. Con cáscara. Exacto. La pectina. Ok. Ok. Y lo importante de la fibra es que yo no la puedo introducir de golpe. Entonces, eso que me pasa, que empiezo a incluir fibra y digo, me estoy sintiendo fatal. Como embarazada. Exacto. Y no dejo de tener gases. ¿A quién se le ocurrió que esto era lo saludable? Es porque lo brincamos de cantidad y lo incluimos de golpe. Mucho. Más o menos tenemos que comer 30 gramos de fibra al día. Entonces, hay que hacerlo gradual. ¿Cómo sería ese proceso? Entonces, vamos a empezar poquito a poquito. Si yo no estoy acostumbrada a comer verdura en una comida al día, voy a empezar con una comida al día, en una porción chiquita. Si yo digo, de hoy a mañana voy a cambiar y quiero introducir en el desayuno de mi jugo verde y en la comida una ensalada gigante y voy a hacer un bol, me va a caer como bomba. Entonces, empezamos poquito a poquito. Y siempre que la fibra vaya acompañada de agua, porque si no, más que ayudarme con el estreñimiento, me lo puede causar en lo que mi colon se acostumbra. Entonces, empezamos, por ejemplo, con en vez de arroz integral, podemos hacer medio de arroz blanco y medio de arroz integral. Gradualmente, empezar a cambiar los granos con fibra, un pez de un pan blanco, cambiar un pan con fibra, en vez de dejar la cáscara, comer fruta con cáscara. ¿Y qué pasa con el jugo verde? Debe de ser en la licuadora, que es la fibra, que ahí lo licué, o colpress, que de alguna forma elimina la fibra y nada más tengo los nutrientes. Sí, lo que yo sugiero es, si vas a comenzar y si lo tomas de licuadora, te va a caer como bomba. Tendrías que licuar al menos la mitad, para que no te caiga tan pesado. Y si es colpress, no vas a tener este inconveniente, porque justamente le estás retirando la fibra y nada más te estás quedando con todos los nutrientes ya densos en tu jugo. Ok. ¿Qué pasa con estos medicamentos para ir al baño que te dan? Por ejemplo, está el resotrans, que ayuda a la motilidad, el motilium, que ayuda a la motilidad, pero realmente la gente empieza a abusar de ellos, o inclusive de los laxantes. Sí, lo más difícil es que cuando se presenta el estreñimiento, lo primero que deberíamos hacer es trabajar en el estilo de vida. Ok. Esto de agua, esto de incluir fibra, la posición y lo que decíamos de horario, y algo más que nos faltó, que es el ejercicio. Ok. Cuando yo tengo una vida activa, entonces voy a propiciar estos movimientos peristálticos, estos movimientos intestinales, para que mis evacuaciones sean más frecuentes. Ok. Si yo paso ocho horas sentada en una silla en la oficina y no me muevo, entonces claro que estos movimientos van a disminuir y el estreñimiento va a ser más frecuente. Ahora, ¿qué pasa si empiezo a tomar un cenocot, luego dos, luego tres? Se acostuma el cuerpo. ¿Qué pasa con estos laxantes? Y se hace una adicción. Y no sabes, bueno, no, tú sí sabes, pero no sabes la gente, la cantidad de gente que llega a consulta con un estreñimiento crónico, donde llevan tomando laxantes, por años. Entonces, el laxante, sí hay casos en los que apoya, pero son casos muy específicos. Nunca deberían de tomarse por más de dos semanas. Hay diferentes tipos de laxantes. Hay algunos que aumentan estos movimientos intestinales, hay otros que ayudan con la reabsorción de agua, etcétera. Cada uno tiene un uso diferente según la raíz que está causando este estreñimiento, pero nunca verlos como la respuesta con la que me quedo, porque el colon al final se va a hacer flojo, por así decirlo, y se va a hacer adicto a ellos, y vas a depender de ellos para evacuar. ¿Y pueden causarme la absorción intestinal? Todos, absolutamente todos los laxantes tienen un efecto secundario. Ok. Entonces, ojo con eso, porque estás perdiendo la señal natural del cerebro, ¿no? De alguna forma al recto y a los nervios del recto a que funcione. Y cuando esos laxantes ya no trabajan, los adormeces, los anestesias, los dejas de trabajar. Que yo tuve, por ejemplo, mi papá tuvo cáncer de colon y en la parte descendente justamente del recto y perdió esos nervios por el tumor. Ahí es un caso específico donde se tiene que hacer un enema, a veces tomar más fibra, ¿no? Como con Tumax, que es natural, metamosil, como de por vida, que es bueno, porque sabemos que eso son fibra como el metamosil, y con Tumax, que ayuda a prevenir un cáncer de colon o hemorroides. O divertículos. O divertículos, exacto. Pero esos son casos específicos que no deberían de ser nuestra primera respuesta y no deberíamos de tomarlos sin trabajar de la mano todos los demás hábitos. primero estilo de vida. Entonces, ahí sería tomar tu agua todo el día. Lo que dijiste de los hábitos, meter alimentos con fibra, como lo que mencionamos. ¿Qué otra cosa? El ejercicio, ¿no? Los 30 minutos, aproximadamente que sean cinco días a la semana, nos va a ayudar. Y hay ciertos alimentos que sí se ha comprobado que por su contenido de fibra nos ayudan. Pero lo mismo, incluirlos poquito a poquito, ¿no? Hemos escuchado de la papaya, gracias a la papaina, de la linaza molida, ¿no? De sirve la pasa. Pero igual, incrementarlos de manera gradual, siempre acompañados de agua. Ahora, yo hago todo eso. Hago ejercicio, ¿no? Este, como muchísima fibra, y sin embargo, me cuesta trabajo. Y creo que es algo que mi mamá lo tiene, mi abuela, mis hijas. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, es tomo cápsulas de magnesio, de citrato de magnesio, 500 miligramos, que no me laxan, ¿no? Y que además me ayudan a otras 150 funciones, como dormir, como relajarme, como una buena ovulación, como un buen estado emocional, y lo combino con dos gomitas de fibra natural, que tiene Silum, que me ayudan muchísimo, y con eso, yo cuando tomaba laxantes o suposterios de glicina, logré dejarlos a través de este estilo de vida natural. Correcto, que eso es algo más importante. Si tú ya tienes esta adicción a los laxantes, no los vas a dejar de un día para otro, ¿no? Vamos a irlos intercalando justamente con magnesio, también hay ciertos probióticos, ciertas cepas específicas, que se ha visto que también ayudan al estreñimiento. Entonces, cuando hablamos de probióticos, hay que acordarnos que son las bacterias como tal, que viven en nuestro tracto gastrointestinal, ¿no? Hay ciertas cepas, porque no es yo tomarme cualquier probiótico, sino que es Lactobacillus casei, y Bifidobacterium lactis, son las dos cepas más conocidas, que nos ayudan también a prevenir el estreñimiento. Entonces, las puedo consumir como probiótico, como suplemento, o a través de alimentos fermentados, que al igual que la fibra, incluiríamos poquito a poquito, ¿no? El famoso kefir, que ahorita ya lo encontramos delicioso, si quieres, por ejemplo, kombucha, entonces, es incluirlos poco a poco, y nos van a ayudar también. Eso que dijiste es súper importante, porque yo también, a través de tomar probióticos, me ha ayudado muchísimo a los problemas digestivos. Y algo importante, el estrés, que no hablamos de esto. Sabemos que hoy, gente que tiene un evento de estrés, no una noticia, va a hablar en público, tiene un examen, o está pasando un momento difícil, lo refleja inmediatamente en el colon. O tiene diarreas, o se estriñe, o va a bolitas de chivo al baño, no va bien. Entonces, ¿qué hacer con esto? Sí, el estrés nos da por todos lados. Entonces, es importante recordar que, si yo no encuentro una manera de controlar mi estrés, la prioridad para mi cuerpo es, corre y sobrevive. Entonces, la sangre, cuando yo estoy haciendo la ingestión, ¿dónde se centra? En mi tacto gastrointestinal. Si yo tengo un momento de estrés, entonces, se van las extremidades, para que corra, se interrumpe este proceso. Entonces, sí se ha visto que afecta mucho. Entonces, tener una rutina de respiración, que no te despiertes, y veas directo tu celular, con todas las noticias, y bombardeos, sino darnos estos minutos a lo largo del día, para disminuir nuestro estrés, también va a ayudar. Y hay gente que es muy obvio, que me dicen, es que regresó mi estreñimiento, en cuanto regresé de vacaciones, ¿no? O en cuanto a esa época de exámenes, es cuando lo presento. Entonces, poner atención a esos momentos, y utilizar todos estos otros hábitos, los que hablamos, para que cuando sepamos, que va a haber esos disparadores, intentemos controlarlo, lo mejor posible. Meditación, yoga, respiraciones, todo eso, aromaterapia, ayuda a mejorar, nuestros procesos digestivos. Muchísimas gracias, Pati.